¿Usted me entiende que hay un hombre que va a tirar más que esto? No, el año pasado sí pasó eso, que uno tiraba muy poquita pólvora Esta vez sí se le fue la madre Pero es la policía Él le tiró el polvo Ya como así, como en un círculo ¡Gracias! No, 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 no... Ahora, si diablos. ¡Estoy con la música! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!